La Tierra Empieza a Girar La Tierra Empieza a Girar La ilusión del pobre va a alumbrar De la victoria a la victoria va La gloria interna de un pueblo viril Es el alianza carnaval sin fin Es el alianza carnaval sin fin Alianza Lima, la fiesta del pueblo 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 ¡Gracias!